Hola que tal amigos, pues ya saben yo soy Jota Ramírez y aquí andamos de nuevo en esta ocasión pues aquí andamos en el taller seguimos vendiendo lo que son las playeras del día del 10 de mayo que lo lonche loco jodido no lo quieren eh y aquí voy entrando a la oficina aquí ahorita anda pues la Lupe, el bus andan chambeando me tuve que traer la Lupe esta semana porque venía muy pesada ya que mucha gente empezó a cotizar y la neta no la estaba haciendo yo con los envíos que tenía que ir a dejar estaba atendiendo a muy malos tiempos a la gente entonces tardaba una o dos horas en contestar y entonces pues el chiste es que se atiende lo más rápido posible para que se pueda concretar la venta y pues para eso ocupo a la Lupe para que ella haga la chamba de atención al cliente aquí andan chambeando ahorita aquí está la Lupe acá va a estar el bus cada quien con su cubrebocas también amigos pues ahorita miren la neta con esto de la promoción de la día de las madres de los diseños que saqué se han vendido como pan caliente gracias a Dios ha tenido muy buen resultado la publicidad que me ha tenido en Facebook ahorita yo compré para tener aquí 150 playeras de las cuales ya se han vendido alrededor de unas 80 más o menos y estamos a día martes 5 martes 5 verdad estamos a 5 de mayo lo que quiere decir que es está muy bien ya que faltan todavía 4 días o podría decir para terminar de hacer ventas y ahorita es cuando la gente se va a empezar a volver más loca por querer adquirir las playeras para regalárselas a su mamá o para usarlos ellos mismos y aquí les muestro un poquito de lo que hemos hecho están esperando que vengan los clientes también lo bueno de esto es que la gente no ha estado comprando de una sola sino que por ejemplo aquí ha comprado 6 acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6 otra 6 aquí se llevó una acá tenemos otra acá tenemos otra bolsa que nos prendo que ven un cliente a recoger o que se manda en Uber también nos han caído pedidos de mayoría amigos con diseños del día de las madres también y entonces si hemos tenido buenos resultados pero ya después de que pase el día de las madres pues tenemos pues tengo que ver que es lo que voy a vender o que es lo que voy a hacer para poder seguir teniendo el flujo de ventas que hemos estado teniendo en estos días o sea que no se caiga después de que pase el día de las madres y para eso pues si ya estoy haciendo estoy ahorita generando ideas de mi parte para poder sacar diseños que se puedan vender y para poder tener un poco de control del stock de las playeras que tenemos aquí en el taller pues las acomode de la siguiente manera estas cajas acomode las tallas acá pueden ver de dama, chica, mediana grande y XL y acá mediana grande y XL de caballero y aquí pues las blancas como ya sabían se imprimieron todas ya están personalizadas ya nada más están vendiendo las blancas ya nos quedan bien poquitas impresas porque el lunes me llegaron 50 más y se tienen que imprimir pero estoy pensando pues de dejarlas sin impresión y ya que se acaben estas empezar con aquellas y ver cuántas realmente se van a vender de aquellas y también aquí pues estas estas playeras negras no tienen impresión están lisas y aquí vamos agarrando de talla en talla cada vez que un cliente nos pide algún papel ecotransfer que bueno y ahí lo vamos agarrando cada vez que el cliente nos pide un diseño y las vamos planchando para no echar a perder ninguna camiseta y de esta manera que solo se venda lo que el cliente nos pida así no le tenemos tantas pérdidas y en dado momento que no se alcancen a vender esas playeras pues ya tenemos playeras listas para poder vender con otros diseños que van a venir que ya estoy ideando para poder seguir teniendo ventas aquí en el taller y pues nada amigos pues muchas gracias la neta a la gente que nos ha estado comprando gracias a Dios les han estado gustando los diseños que hemos estado vendiendo y la neta tuvieron muy buen impacto y de diferentes partes de aquí cerca de los alrededores de Sonora pues me hicieron llegar como que screenshot de que les están cotizando con nuestros diseños y eso está padre amigos eso quiere decir que tenemos buen alcance o buenos diseños que a la gente les guste y les llama la atención y también amigos pues aquí en el taller nosotros ahorita hemos estado invitando a los clientes que hagan los pedidos a través de Whatsapp o de manera en línea para que no vengan a nuestro taller y ahorita por ejemplo se acaba de ir un Uber con unas playeras para entrega a domicilio nosotros pedimos el Uber el Uber pasa y le metemos las playeras al carro y le comentamos al chofer que lo van a estar esperando en la ubicación donde dice la app y le mandamos un mensajito por la aplicación de Uber al conductor para que tenga guardado el domicilio el nombre de la persona y el número de teléfono y de igual manera se le avisa a la persona que va a recoger el Uber a la hora que el Uber va a llegar para que esté unos 5 minutos antes afuera en su casa esperando el Uber y así el cliente está en espera de que lleguen sus playeras y pues también amigos gracias a pesar de que no le he metido publicidad a la página ya se hizo la segunda venta amigos en realidad han sido cuatro ventas pero dos han sido canceladas por los clientes o no han ido a pagar al Oxxo porque hacen la compra de que voy a pagar en Oxxo y al momento que nuestra tienda te genera el ticket te da dos días para pagar si no pagas en dos días en un Oxxo se cancela tu venta entonces han sido otras dos de esa modalidad que han sido querido pagar en Oxxo pero como que no se han dado cuenta de eso y no van y pagan a tiempo y al momento que tú vas al Oxxo y presentas ese ticket dos días después te dicen que ese ticket ya no es válido y no te permiten pagar y bueno amigos en este video les vamos a ir platicando lo que va a ir sucediendo en esta semana ahí para que estén pendientes para que estén atentos y que les sirvan algunas ideas de lo que vamos a ir generando nosotros para tener ventas amigos bueno pues continuamos el día de mañana amigos bueno amigos pues estamos ahí a jueves y aquí voy a entrar a la oficina el día de ayer no pude grabar ya que anduve muy ocupado anduve dando muchas vueltas la neta pues ni chance de grabar gracias a dios se nos han vendido un chingo de playeras no esperaba que se vendieran tantas ahorita por ejemplo el stock que tenía las 150 ya se vendieron alrededor de unas 80 e hice otra compra de 52 playeras porque pues estos días que es jueves viernes y sábado esperamos tener muchas mayor ventas que los días anteriores y pues nada aquí anda Lupita y ahorita vamos a subir a ver a Gus ya que tengo que salir porque tengo que hacer un envío a Nogales amigos bueno amigos pues ahorita vamos a subir aquí al taller a ver a Gus como anda aquí ya traigo la caja para el envío y ahorita que tengo que ir a realizar y nomás lo termino y vámonos a la paquetería amigos y bueno pues ahorita el Gus ya imprimió ya anda acá chambeándole anda poniendo el personalizado de las etiquetas a las playeras y esta es un pedido de mayoreo que nos hicieron que ya va a estar listo también y para los que preguntaron por él pues aquí anda chambeándole ya se nos están acabando son pocas las playeras que quedan ya no son tantas y todavía tenemos este stock acá sin imprimir porque pues estas son las que querían en selección color y no las quise imprimir más que tener un pequeño stock de 5 en 5 acá para no estarnos acabando todas las playeras bueno amigos pues entonces me pongo a armar el paquete y me voy a la paquetería al rato continuamos amigos bueno amigos pues aquí voy entrando a la oficina con la Lupe aquí la pueden ver que anda chambeando anda bien entrada ahí atendiendo clientes sacando cuentas viendo inventario y poniéndose al tiro ahí con la administración de EJ Print pues nada amigos el día de hoy estamos a día viernes y seguimos aquí chambeando con lo del día de las madres la verdad ha salido muy buena la venta gracias a Dios ha funcionado la publicidad que se metió pues de cómo ideamos la modalidad si nos fue bien a lo cual pues si lo vamos a seguir trabajando ahorita el mayoreo pues como saben si lo hemos hecho pero como 2-3 trabajos y vamos a continuar así por el momento hasta que ya se empiece a regularizar toda la economía de que podamos vender mayoreo hasta ese entonces pues vamos a empezar a meter los publicidades a mayoreo pero bueno ahorita me está diciendo Lupe que hay unos envíos que van unos para Ciudad Obregón y estamos esperando que caiga otro y ahorita en la tarde se va a salir a paquetería para ir a dejar los pedidos y tengo uno de mayoreo que se tiene que ir también pero a lo que vengo aquí a la oficina es a mostrarles que conseguí unas bolsas para los envíos de menudeo la neta me gustaron ahorita se los mostré a los muchachos en la mañana que tenía unos envíos también para ir a dejar y vino Saúl para acá y le pedí el paro de que fuera a dejarlos a paquetería para yo quedarme aquí trabajando porque de mi otro trabajo también tenía cosas que hacer y bueno pues ahorita les muestro las bolsas que conseguí la neta se me hizo muy chidas y los morros dicen que sean muy profesionales que sean muy bien a mí me gusta y así es como lo vamos a estar manejando el menudeo porque también pues cada bolsa me salió como en 5 pesos y ya no necesito empaques no necesito cajas ya ahí nomás se le pega la guía y vámonos Ricky ahorita voy a hacer una muestra aquí de un paquete que tengo que hacer para que se lo chequen bueno amigos pues miren estas son las bolsas que conseguí son de plástico bastante resistente bastante bueno y nomás lo único que se tiene que hacer es meter pues la playera dentro de la bolsa la metes y aquí mismo la bolsa trae una una cinta se puede decir con adhesivo para que quede sellada y ahí está y aquí está la cinta con adhesivo la retiramos y la doblamos al molde de lo que es la playera y listo amigos ahí está el paquete y aquí ya nomás se le pega la guía y ya nomás se pasa a dejar a la paquetería y pues es todo amigos ya está listo el paquetito la neta ya con la alquilla aquí pegada que son estas cangureras ya con el texto y impresa las etiquetas se ve bastante bien me gusta como se ve amigos bueno pues ahí continuamos bueno amigos pues ahora vamos con el bus a ver que anda haciendo allá en el taller debe andar imprimiendo papeles secotransfer por lo que se va a vender en estos dos días que todavía hace falta y pues vamos a ver como lo anda haciendo y pues aquí voy entrando al taller y parece que se ocupó el bus de andar imprimiendo los papeles secotransfer como andas bus dicen que si te comió la lengua los ratones todo bien y aquí están ya los secotransfer impresos como pueden ver le dije que hiciera 10 de cada uno porque no sabemos cuántos se van a vender y si nos quedan pues 3 o 4 no hay problema ya que si se vendieron bastantes en estas dos semanas que metimos la publicidad y pues ya no hay pedo lo que se llegue a quedar ahorita tenemos el de madre solo hay una y tan guapa como tú ninguna y se vendió otros 10 de este del COVID-19 no tiene madre y no más el de Best Mom todavía nos quedan poquillos pero ya con esto salimos de estos dos días amigos porque igual el stock de playeras se nos está acabando y pues nada amigos ahorita acabamos de recibir un trabajo de ecotransfer gracias a Dios son alrededor de como 150 impresiones en papel ecotransfer tamaño pues la mitad del papel ecotransfer y necesito ver cuánto papel hay ahorita si queda si no para pedir gracias a Jorge que nos está haciendo esa compra y este papel ecotransfer va para San Diego California para Estados Unidos no más que nosotros vamos a mandar el papel ecotransfer a la frontera a Yeti Juana es lo que me está comentando Lupita es lo que más o menos sé y pues nada amigos no más agradecerles por todo el apoyo que nos han dado en estos días los que han comprado playeras porque también de aquí del canal supe que compraron playeras para envíos del día de las madres por la plataforma uno por lo menos de esos cuatro que hubo sé que es de aquí del canal y pues nomás me queda decirles que le echen ganas ustedes también en sus negocios para que todo salga adelante y que la economía siga fluyendo amigos y que no se nos venga abajo bueno pues si este video te gustó dale like comparte y suscríbete al canal amigos y ahí nos estamos viendo y a seguir cierra seriano amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!